La suba de los videos pareciera que no les importaba y lo más preocupante es que no les importaba que los chicos comiencen en las clases, digamos. Eso es lo que definirá la investigación, pero eso también es lo que a nosotros más nos sorprendió y más nos hizo comenzar todos los sumarios ayer mismo. Y ustedes no van a conversar con el gremio porque el gremio también intervino en la suspensión en clase en 200 escuelas. Y resulta que ahora una escuela estaba habilitada para bailar. Nosotros estamos conversando con los gremios. En algunos casos los gremios tienden a politizar más la situación. Ya pudimos abrir 60 escuelas en Moreno, donde estamos trabajando esta semana para seguir abriendo. Estamos haciendo obras en todas las escuelas y estamos hablando con los gremios, con las organizaciones. En Moreno, con la Intendencia, porque nuestro objetivo principal es que los chicos vuelvan a clase y vuelvan a aprender. Y a poder estudiar en todas las escuelas de Moreno. Una pregunta más. Siempre antes de adoptar una sanción hay que hacer un sumario en la administración pública. Eso es cierto. Pero ustedes evalúan echarlo al inspector porque los docentes quizás cometieron una falta. Pero el inspector es quien tiene que controlar a la escuela. Y si el control falla, estamos sonados. A ver, ¿evalúan echarlo al inspector? Todos los resultados de un sumario están sobre la mesa. Por supuesto, Sesantear es uno de los resultados de estos sumarios. Así que todas las alternativas están sobre la mesa para avanzar en el próximo día. ¿Cuántas son las escuelas que no están funcionando ahí en Moreno? Hay 60 escuelas que ya están abiertas funcionando. Estamos trabajando en otras 120 escuelas en el tema de obras. Y estamos trabajando en que esta semana habrán otras 60, 60 escuelas más que no tuvieron tanto clases adentro de la escuela, pero sí continuidad pedagógica en los últimos días. Claro, digamos. ¿Y se puede recuperar todos estos días que no tienen clase los chicos? Todas estas semanas se siguió dando continuidad pedagógica, materiales. Los docentes iban a la escuela y le daban materiales a los chicos. Y esperamos que ya esta semana, todos los chicos dentro de las escuelas para seguir su enseñanza en las aulas. En forma normal.